Y el hombre de la porcheta, ya deja de ser el hombre de la montaña, porque ya te has vuelto otra vez a los rallies, a las cunetas, ¿eh? ¡Qué va, qué va! Esto era algo temporal que nos tocaba... No te lo acabo de caer, yo. No, sí, sí. Un gentleman como tú. Llegaba allí, un auténtico lleno. Llegabas a la montaña con tu elegancia. No, que volvemos a la montaña, o sea, sí. Tenemos aquí el buzo nuevo, nueva, la barqueta, esto va para adelante. Bueno, bueno. Lo que pasa es que, bueno, un rally en casa nos hacía muchísima ilusión correr juntos. Y, joder, pues qué mejor que con amigos, con un Xavi, con... ha sido una experiencia súper bonita. Hemos ido muy bien. Perfecto. La verdad que lo hemos pasado bien. Además, ya el Porsche le tienes cogido por la mano. Sí, hombre, es un coche que a veces es complicado, pero yo me quedo con la sensación de que hemos ido muy bien desde la primera hora de la mañana. Y muy bien, muy bien, la verdad. No tengo un pero. Y nosotros tampoco. Oye, para alguna vez no vas tú allí a Cantabria, he venido yo aquí a hablar contigo. Ya, ya, pero oye, a veces hay que moverse también, ¿no? Hay que darle gusanillo, y más en los tiempos que vamos. Y con mascarilla, ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir? Lo guapo que somos, a los guapos. Nos quita la mitad, nos quita la mitad. Gracias, amigo. Gracias a vosotros.